Bueno amigos, aquí estamos nuevamente en otro vídeo, amigos. Aquí estamos en el puente, en el puente romano, puente que no hay agua por la sequía, amigos de aquí. La verdad que no hay nada de agua. Les voy a mostrar todo el entorno al puente aquí en el parque. Vamos a mostrarle todo. Vamos a mostrarle todo. Miren qué bonito lugar, amigos, aquí. En este buen, en este barrio. Vamos a pasar al río del puente. Vamos a pasar por aquí para mostrarles. Miren qué tal, miren aquí esto, es como un anfiteatro. Allá se ponen grupos a cantar y todas esas cosas en verano. Pero bueno, no hay agua, la verdad que es una pena, ¿no? Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigos? Es un placer de saludarlos. Estamos nuevamente en otro vídeo más de El Charrúa Comunica. Bienvenidos, amigos. Bienvenidos al canal de El Charrúa. Bueno, amigos, la verdad que hoy, miren, les voy a mostrar hoy el tiempo. A ver, que no hay sol aquí. Miren, ni una nube, amigos, ni una nube, ni una. Hoy es otro día excepcional. La verdad que es maravilloso, amigos. Un día maravilloso. O la verdad que hoy es un día excepcional también. La verdad que se presta para salir, para caminar, amigos. Esto es vida, amigos. Esto es vida, respirar aire puro. Estamos con 20 grados temprano, amigos. Y bueno, esto es, digamos, una hermosura de día de hoy. Bueno, amigos, vamos a hablar un poquito de los canales de El Charrúa. Y luego pasamos a hablar de Marianita, que la cosa está muy bonita, amigos. Bueno, los canales de El Charrúa. Bueno, miren, vamos a subir en el canal de El Charrúa Comunica. Bueno, aparte de este vídeo, digamos, otro vídeo de David Chapín. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con David, amigos? Que, bueno, fue a grabar, amigos, a la casa de la prima de Carlos. A la casa de la prima de Freddy, amigos. Como ustedes pueden, me pueden oír, amigos. Increíble que la prima de Freddy, digamos, y de Carlos, digamos, Zully, que le haya pedido a don David Chapín que fuera a grabar, amigos. ¿Por qué no van los primos a grabar? ¿No? Increíble, amigos. Pero la cosa está ahí. Nosotros le explicamos todo, todo, todo. Le explicamos ayer, en una investigación previa que habíamos hecho, habíamos sacado nosotros el primer vídeo. El Charrúa sacó el primer vídeo de lo que estaba pasando, de lo que iba a pasar. Y después, sí, don David Chapín subió también un vídeo, digamos, con la ayuda que le iban a dar a, digamos, a Zully y a Remigio. Así que, amigos, el Chapín, digamos, el Charrúa comunica de primera siempre. Bueno, amigos, y en el, digamos, y en el canal del Charrúa sin límite, vamos a subir también un vídeo sobre, digamos, sobre Minor, del vídeo Chapín. Bueno, amigos, ¿qué está pasando con Marianita, amigos? ¿Qué está pasando con la tenelovela feliz? La tenelovela, los que todos queríamos, los que todos deseábamos. ¿Qué es lo que todos deseábamos? Bueno, que estuvieran juntos, que grabaran juntos el Edi y Mariana, amigos. Eso es lo que queríamos todos, amigos. Y se está dando, se está dando. Bueno, disfrutémoslo, disfrutémoslo, amigos. Pero, ¿qué está pasando? Ayer nos contaba, Mariana nos contaba que está celosa. Amigo, Mariana está celosa. Es un buen síntoma, ¿eh? Eso es un buen síntoma, amigos. Si ustedes se ponen a pensar, si ustedes se ponen a pensar, amigos, digamos que a veces los celos, ojo, no los celos enfermizos, ojo, ojo, porque eso ya también, eso no, eso es tóxico, eso es tóxico. Pero a veces cuando una persona tiene celos, amigos, eso es una señal, una señal de que le importa a la otra persona, ¿no? Es una señal de que le importa a la otra persona, es una señal de que realmente está interesada en la otra persona y tiene miedo, tiene miedo de que la otra persona se fije en otra. Bueno, todo ese tipo de cosas que son los celos, los celos son eso, ¿no? Es miedo. Los celos provocan miedo, provocan ansiedad, provocan, digamos, eso de tener el corazón aquí, ¿no? En la boca como diciendo, uy, que no se me vaya con otro, que no se me vaya con otra, no sé qué, ¿no? Que no, que no hable con otro y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, si son celos, si son celos controlados, amigos, muy bien, muy bien, muy bien, que eso es una señal, es una gran señal, amigos, de que la cosa va bien, la cosa va bien, ¿no? Eso es lo más bonito que se puede pedir, ¿no? Siempre y cuando, como yo les dije ya, siempre y cuando sean, no sé, los controlados, no sé, sean, no sé, los, digamos, bonitos, ¿no? Sí, bueno, eso sí, eso está muy bien, ¿no? Así que, amigos, eso es lo que dijo Mariana, lo que dijo Mariana, que ella está muy, 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 muy celosa, amigos, ¿eh? Bueno, amigos, ella dice, amigos, que el otro día cuando ella fue, digamos, de noche a la casa de Ledy, amigo, ella le quería cocinar, le quería cocinar a Ledy, pero Ledy dijo que no, que ya era muy tarde, ¿y por qué? ¿saben a qué hora cena Ledy, amigo? Yo no puedo creer, pero bueno, cada uno, amigo, él dice que cena a las seis de la tarde. ¡Uy! ¿saben a qué hora nosotros merendamos? Bueno, lo que pasa es que ahí en Guatemala, amigos, ahí dice que son tres comidas que hacen ahí, ¿no? Bueno, aquí en Uruguay, en España, por lo menos también, que yo conozca, son cuatro comidas, ¿no? Que es el desayuno, digamos, la comida del mediodía, la merienda, que es a mitad de tarde, es cuatro, cinco o seis de la tarde, y la cena, que es tipo ocho, nueve o diez de la noche, ¿no? Así son las cuatro comidas que existen en Uruguay y en España también, al menos que yo sepa, creo que es así, ¿no? Al menos yo lo practico así, y en mi familia, en todos lados, también son cuatro comidas aquí, ¿no? Y bueno, claro, por eso será que si él come hace su mediodía, a las doce, a la una, pues claro, cuando llega a las seis de la tarde, claro que tiene ganas ya de cenar, porque si no hay una merienda, no hacen merienda, como dicen, será por eso entonces, amigo, ¿no? Que él quiere comer a las seis de la tarde, tempranito, tempranito, ¿no? Bueno, amigo, ¿qué más le puedo decir? Bueno, los comentarios, a ver, amigo, los comentarios, bueno, le dan un consejo, Edi, dice, a ver, llévatela a comer así, así se conocen mejor, le dice una, ¿eh? Ay, 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 Edi y Mariana, deberían de cocinar juntos. Mariana, controle sus celos para que no se dañe nada, ¿eh? Eso es los comentarios que le están poniendo, digamos, a Edi, amigos, y a Mariana, ¿no? En los comentarios que le están poniendo, ¿eh? Que controle sus celos porque, es cierto lo que yo les decía, ¿eh? Porque después que no se vuelvan enfermizos esas cosas, porque eso trae en cola, amigo, y si ya recién que empezaron van allá con el asunto de los celos, por favor, ¿no? No, por favor. Entonces, la cuestión es así. Resulta que, bueno, Mariana lo llevó después a pescar, lo llevó, que por cierto, Edi no pescó nada, no pescó nada, pero ella como muy buena, esa actitud que tiene Mariana, por Dios, ¿no? Qué actitud de mujer, qué actitud que tiene, ¿no? Qué gana de hacer cosas que tiene, ¿eh? Qué impresionante, ¿no? Porque qué mujer hace así, ¿no? Que está para todo, para todo, para todo está ella, para todo está Mariana, todo quiere hacer ella, todo lo quiere hacer y lo hace bien, ¿eh? Porque ella pescó por lo menos, por lo menos pescó algo, amigos, ¿eh? Y entonces, ella está para todo, amigos, ¿eh? Qué actitud tan bonita, ¿eh? Qué vida que va a tener esa mujer, ¿no? Y bueno, y el agraciado que esté con ella, ¿no? Que seguramente será el Tim, el Tim, perdón, perdón, perdón. El Edi, ¿no? La verdad que todo, 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 todo seguramente va a salir muy, muy, muy bien, ¿eh? Muy bien, y bueno, amigos, también dice el Edi que, digamos, que Mariana dice que Mariana le reclama las cosas en público, ¿no? Es que es espontánea y le reclama las cosas en público. Y el Edi es al contrario. Mariana dice que el Edi, digamos, lo hace en la intimidad, ¿no? Cuando están solos, ¿no? Ahí le empieza a reclamar cosas, ¿no? Bueno, yo creo que, creo que ahí tiene razón el Edi. Vamos, vamos, vamos a, vamos a poner las cosas en su lugar, ¿no? Yo creo que si una persona, una pareja, tiene que reclamarle algo por lo que haya pasado, algún desencuentro, algún, algo que haya, ¿no? Yo pienso que tiene razón el Edi. Yo pienso que las cosas hay que hacerlas en privado, ¿no? No tienen por qué los demás enterarse de cosas que les corresponden a ellos dos, ¿no? Creo, creo que es así, ¿no? Pero bueno, a veces es buena la espontaneidad también. O sea, hay, 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 digamos, para todo, ¿no? Hay, hay gente que piensa de todo, ¿no? Así que todos somos libres de pensar lo que, lo que sea, ¿no? Bueno, amigos, hasta aquí entonces el video de hoy, amigos. Y les dejo en comentarios, en celestito, en celeste, en azul. ¿Para qué? Para que ustedes se pasen al nuevo canal del Charrua Sin Límite y se suscriban. Por lo menos suscríbanse. Si no quieren ver nada, no lo vean. Pero por lo menos entren al Charrua Sin Límites, amigos, con el, digamos, con el link que yo les dejo ahí. Y ustedes, amigos, ya quedan suscritos al nuevo canal del Charrua Sin Límites. Así nos apoyan, amigos, al Charrua nos apoyan. Bueno, amigos, los dejo por aquí. Bendiciones para todos. Adiós.